Música Llegaste a mi vida Solo para hacerme sufrir Eres mujer mala como has querido Te has burlado a mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad Pero no importa, eres mujer mala y lo mismo te da Que me veas llorando, que me veas sufriendo Sé que no tengo tan mala, tú no tienes sentimiento Que me veas llorando, que me veas sufriendo Sé que no tengo tan mala, tú no tienes sentimiento No, mala, 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 eres mala Por tu hipocresía y tus desprecios, mira que haces yo Mala, eres mala Por tus mentiras y tus engayos, estoy llorando por ti Tú llegaste a mi vida Solo para hacerme sufrir Eres mujer mala como has querido Te has burlado a mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad Pero no importa, eres mujer mala y lo mismo te da Que me veas llorando, que me veas sufriendo Sé que no te importa mala, tú no tienes sentimiento No, 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 mala, 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 eres mala Por tu hipocresía y tus desprecios, mira que haces yo sufrir y sufrir Mala, eres mala Eres mala, eres mala Por tus mentiras y tus engayos, estoy llorando por ti Por tu hipocresía y tus desprecios, mira que haces yo sufrir y sufrir Mala, eres mala, eres mala Eres mala, eres mala Por tus mentiras y tus engayos, estoy llorando por ti Acá, acá No, 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 no Gracias por ver el video.